¡Suscríbete! 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 Estás en mi mente con mi habitación Ya no es lo mismo si me ha detratado Con la dependencia, que por mi demonía De la manera, ahora la siempre vengo Si me siento en mi distancia, no siento en la gente Pienso que tengo que a ti confrontarte Espero que te de la cara, no te dejo en nada Pero tú, no te dejo, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ya no quiero decir, aunque yo creo, no se me desear mi papá en el dolor Quiero decirme de no, de no, de no, de no, de no, de no de no De no, de no, de no De no, de no De no, de no, de no De no, de no Sierra Moral Cinquant роб Centarr 5000 Cantar Pewnie Paso La ¡Gracias!